...el agua, que se acabe todo lo que necesito para maravivir Pero tú te quedas, porque ya no puedo seguir por el mundo sin llevarte a mí En mi espalda en el cielo todas las estrellas, en la noche y el sol Pero tú te quedas, porque yo soy fuerte gracias a tus besos, gracias a tu amor No te vayas nunca No te vayas, no me dejes nunca No te vayas nunca, nunca me dejes Y cuando te alejes, promete de mí Y promete, Angelina, que regresas pronto, trayendo en tu pecho mucho más cariño que el que yo te di No te vayas nunca, no me dejes nunca Ni nunca me dejes, ni nunca me dejes ¡Hasta la agua! Y crees a cabecón Pero tú, pero tú te quedas ¡Vamos! ¡Gracias!